Hablemos de la menta granizada, un gusto que ha sido históricamente bastardeado por la prensa y que ha tenido que lidiar con una rotunda campaña de desacreditación en los medios. A los consumidores de menta granizada se les ha llegado a decir que para eso coman pasta de dientes, que se compren un pote de aquafresh, una comparación completamente errada. Se les ha llegado a decir que contaminan los otros gustos de helado, como si estuviesen pidiendo un kilo de dulce de leche con glisofato, con agroquímicos. Hay que comprender que su propiedad verde puede llegar a ser un poco misteriosa y atractiva para un grupo de la población, pero también generar un fuerte rechazo en una gran cantidad de personas. Igualmente, lo más grande que tiene la menta granizada es su gente. Su gente que siempre está ahí. Que siempre que pueden, van y lo piden. Ganen o pierdan, siempre van a estar para la menta granizada. Yo era un negado con la menta granizada. Un día me animé, probé y me gustó. Y acá estoy. Yo hoy soy pro-menta granizada. Porque no puede ser que si te pedís un chocolatito de menta, sos un tipo con gustos exóticos, sofisticados. Ah, pero si te pedís helado de menta granizada, sos un degenerado. No, viejo. Pongámonos de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!